Se que buscas a alguien que te vuelva a morir Que no te hagas de mi mal Se que buscas a alguien que te vuelva a morir Que no te hagas de mi mal Se que buscas a alguien que te vuelva a morir Que no te hagas de mi mal Que no te hagas de mi mal No te hagas de mi mal No te voy a decir Voy buscando una ley Como tu y el cielo Si te vayas de mi mal Que no te hagas de mi mal Ahora soy yo de mi Una cosa que me acorde Que no te escribí Que no es todo el amor Que no te hagas de mi mal Que no te hagas de mi mal Que no te voy a decir Que no te hagas de mi mal Que no te hagas de mi mal Que no te hagas de mi mal Porque no te hagas de mi mal ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!